Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte una bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? El reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Voy a leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón aún más importante para mí, por la cual hago el Club de la Mente, es porque quiero inspirarte. Quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a que logren resultados extraordinarios. Me fascina que ya estén por aquí conectados. Kyle, Laila, saludos para todos ustedes. Wilson, qué bueno que están por aquí. Estamos comenzando con toda la energía. Frank, gracias por compartir. Como ustedes saben, le tenemos un reto y es 30 días de disciplina. Sali, qué bueno que estás por aquí. Saludos para ti. Amigo, estás en México. Ahora mismo, no, no estoy en México. Juan Carlos Vázquez, qué bueno que estás por ahí conectado. Leopoldo, saludos para todos ustedes. Muchísimas gracias. Empecemos a comentar, empecemos a compartir, porque acuérdense, lo que necesitamos es romper récords. Romper récords cada uno de los episodios. Saludos, Ronnie. Saludos, Juan Lima. Empecemos a comentar saludos. Qué bueno que están por ahí. Compartan, compartan, dejen comentarios, den like y todo esto para que rompamos el récord en este nuevo episodio. El Club de la Mente es eso. Es tú y yo haciendo leyenda. Somos tú y yo haciendo historia. Somos la comunidad más grande de superlogradores. Inspirando al mundo y demostrándole cómo es posible, a través de la autodisciplina, lograr todas las cosas que deseamos en nuestras vidas. Saludos, Laila. Saludos, Ligo. Ya no puedo decir tantos saludos. Qué bueno que están por ahí. Muchas gracias. ¿Qué dice? Como siempre al pie del cañón, empecemos a inventar hashtag, empecemos a hacer locura, empecemos a hacer euforia en esto. 30 días de disciplina, dicen por ahí. Gracias, chicos. Gracias, chicas, por estar aquí. Hoy te voy a hablar de un tema que realmente me fascina y es los 10 secretos de los nuevos ricos. Así como lo escuchas, los 10 secretos de los nuevos ricos. Liliana, Chago, gracias por compartir. La guía para la motivación, el éxito y la grandeza personal. ¿Qué dice Martín? Más información de los cursos de Gabriel aquí. Ah, bueno, si quieren pueden visitar ahí el enlace. Si quieren conocer más cursos de mí. Sabes que yo enseño a gente cómo ganar dinero, cómo hacer negocios, cómo lograr prosperidad y abundancia financiera. Además de inspirar al mundo a través de mi accionar diario. Todos los días hacemos esta actividad. ¿Por qué? Para inspirarte a ti. Bueno, hablemos de este tema. Como te digo, los 10 secretos de los nuevos ricos. Quiero saber, primero que nada, si tú quieres conocer cuáles son esos secretos. Déjame tu comentario para saber si quieres conocer estos 10 secretos de los nuevos ricos. Bueno, primero que nada, vamos a tomar esto. Como siempre, no hacemos publicidad de nada. No son bebidas energéticas ni nada de eso. Vamos a hablar de los 10 secretos. Primero que nada, los gurús están mal. Nos han dicho muchísimas cosas al respecto de ganar dinero, al respecto de cómo vivir una vida financiera correcta. Dani, gracias por compartir. Niki, saludos a todos ustedes. Isaías, Leonardo, Juan Carlos, Juan Tapia. Saludos, saludos, saludos para todos. Los gurús están mal. Te han dicho que tienes que ahorrar para tu vejez, trabajar, estudiar, hacer un fideicomiso. ¿Qué más cosas? Tienes que dejarle tu dinero al banco todos los días, todos los meses. Tienes que estar en la misma situación, hacer un trabajo. ¿Qué dice Juan? Juan, ya eres una leyenda, ya nos puedes saludar a todos. Muchísimas gracias. Saludos, Sebastián. Qué bueno que estás por ahí. Me escribió un mensaje privado. Tenemos mucho que hacer. Quiero conocer los 10 secretos de los millonarios, dice Ronnie. Pues bueno, como te decía, los gurús te dicen una cosa. Que ahorres, que trabajes, que estudies, que tengas este trabajo de fideicomiso o algo así por el estilo. Invita más personas, como dice Juan, para que lleguemos a los 50. A los 70 personas conectadas. Pues está bien. Te voy a decir ahora por qué ahorrar para tu retiro no es seguro. Por qué todos los bancos, poner tu dinero en un banco es un riesgo. Y por qué subir la escalera corporativa es una pérdida de tiempo. Eso es lo primero que te voy a decir ahora mismo. Entonces, ahorrar para tu vejez, eso es una tontería. ¿Qué dice Argelia? Desde Phoenix, Arizona. Saludos para ti. Estudiar y trabajar realmente hoy en día puedes hacer muchísimo más dinero de esto. Te voy a poner el panorama bien claro de una persona que trabaja normalmente. Una persona que trabaja, estudia una carrera o algo por el estilo. Después de eso entra a un empleo. En este empleo empieza ganando 200, 300 dólares al mes. Después suba 500 dólares. Y después con los años va subiendo a mil dólares. Obviamente tiene que trabajar de 8 a 12 horas al día. Llegar al trabajo. Manejar en la cola, que es la cola que hacen todos. Únicamente los domingos está permitido ir a Walmart a comprar. De hecho, el domingo pasado fui a Walmart y dije, nunca más voy a ir a Walmart en domingo. Porque es cuando todo el mundo tiene permiso de hacerlo. Nosotros no. Los emprendedores, los empresarios, podemos ir cuando querramos a Walmart. Pero resulta que los empleados están obligados a ir a Walmart cuando el jefe los deja. Así que no pueden ir el lunes a las 10 de la mañana. No pueden ir el miércoles a las 2 de la tarde. Tienen que ir necesariamente los domingos porque es cuando los dejan. Exactamente con todas las demás cosas en su vida. Entonces imagínense esto. ¿Por qué ahorrar para tu retiro no es seguro, primero que nada? Bueno, primero hablemos del tema del estudio que les estaba comentando. Imagínate que te estudias y ganas 500, después con el tiempo 1000. Después con el tiempo llegas a ganar 3000 dólares quizás. Después de unos 10 años de trabajo o algo por el estilo. Después de eso subes a 5000 dólares. Y de ahí no pasas, literalmente no pasas de ahí. Lemonec dice ya llegué y no me lo pierdo. Gracias por comentar. Está cortada la señal, dice James. Pues bueno, no todos tienen cortada la señal. Muchas veces la conexión al internet. Imagínate entonces. Te empiezas a estudiar y después llegas a 5000 y ese es tu tope. O sea, no puedes ganar más que el CEO de la empresa, de la mega empresa. A menos que trabajes en Pepsi o algo por el estilo. No puedes llegar a grandes niveles. Y si estás buscando eso, pues mientras más te suben de puesto, más tienes que trabajar. Más responsabilidades tienes y por lo tanto estás atado a lo que te dicen. Punto. O sea, puedes ganar 20 mil dólares al mes como una persona CEO de alguna empresa mega gigante. Pero estás atado a lo que te dicen. Y ahorita te voy a dar unas estadísticas bien interesantes al respecto de los millonarios, de los nuevos ricos y en qué rangos, más bien en qué industrias o negocios se encuentran los nuevos ricos. Y déjame tu comentario si te gustaría conocer cuáles son las industrias en las cuales puedes enriquecerte y cuáles no son para enriquecerse. Ok, bueno, sigamos avanzando. Ahorrar para tu retiro no es seguro. Primero que nada, porque en vez de ahorrar podrías estar invirtiendo ese dinero. Mejor aprende a invertir, mejor aprende a desarrollar negocios. Y un dinero que tú utilizas, por ejemplo, si tengo 10 mil dólares, tengo la opción de meter 5 mil al banco y gastarme 5 mil en mi vivir diario o aprender a usar el dinero y convertir esos 5 mil en 50 mil y después seguir haciendo exactamente lo mismo con eso. Como te digo, esto que te estoy comentando no es para todos. La realidad es que en los 10 secretos estamos hablando de los nuevos ricos, de las personas que se enriquecen. Si tú dices, no, pues yo no estoy capacitado para aprender a invertir, no estoy capacitado para aprender a hacer negocios, pues bueno, no hay ningún problema. Lo único es que no vas a tener acceso a el conocimiento que vas a necesitar, realmente. ¿Qué dice por ahí Fernando? ¿Se pausa la transmisión? Bueno, me estoy dando cuenta que en este lugar no hay tan buena internet como en el otro lugar. Pero bueno, de cualquier manera, siga escuchando y si no, la subimos a YouTube. Seguramente hoy en la noche, como todos los días. ¿Cómo hacen los millonarios el dinero? ¿Qué dice aquí este chico? James, ¿qué me dices de Forex y lo del multinivel? Pues ambas son buenas opciones de negocio, como siempre. Las personas más inteligentes, si tú eres bueno para hablar, para conversar, para entretener, para liderar, entonces tienes que hacer multinivel, por ejemplo. Si tú eres bueno para los números, para manejar este tipo de asuntos, entonces tienes que hacer Forex. Si no eres bueno para ninguno de los dos, no hagas ninguno de los dos. Alguien me preguntó, hago multinivel, le dije, eres bueno para hablar, eres bueno para convencer personas, eres bueno para socializar, porque si no, no hagas multinivel, punto. ¿Qué dice Martín? Conocer más sobre Gabriel y cómo hacer negocios. Gracias Martín por compartir. Y ahorita te voy a decir cómo hacen los millonarios su dinero, en qué industrias están los millonarios, en qué negocios, a qué se dedican los millonarios del mundo, para que tú veas en dónde hay más posibilidades, en dónde hay más oportunidades. ¿A quién le gustaría conocer eso? Déjame tu comentario. Dime, yo quiero ser millonario. Hashtag, yo quiero ser millonario. Si quieres conocer cuáles son las industrias, cuáles son los negocios, cuáles son los lugares en donde están los grandes millonarios del mundo. Déjame tu comentario, yo quiero ser millonario. Tu hashtag. Hagamos el reto, hagamos, rompamos el récord una vez más en este episodio. Veo que hay muchas personas conectadas. Gracias por estar aquí, chicos. ¿Cómo hacen los millonarios entonces su dinero? El 1% de los millonarios del mundo son actores, estrellas de cine y televisión, atletas y todo ese tipo de cosas. El 1% nada más de todos los millonarios son estrellas de cine, actores, atletas, los que salen en las olimpiadas, etcétera. Solo es el 1% de los millonarios en el mundo. Es el que tienes menos posibilidades de ser millonario. El 5% son gente de ventas. Mira esto. El 5% son gente que se dedica a las ventas. Venta de propiedades, venta de seguros, venta de productos, venta de infoproductos. Tal vez tú sabes que yo enseño eso. En imperiodinfoproductos.com puedes recibir una videoclase gratuita de cómo vender infoproductos en internet. Realmente es una industria que ha hecho muchos millonarios en el mundo. Que dice, me toca verlo mañana. Dice Fernando, yo quiero ser millonario. Saludos, Leopoldo, qué bueno que están por aquí. El 5% son vendedores, entonces, personas que venden productos o servicios. El 10%, mira, el 10% son profesionales, como doctores o abogados, que seguramente tienen algún tipo de ventaja o encontraron un buen negocio. Profesionales. El 10% son profesionales. El 10% son ejecutivos de mega empresas. Ejecutivos de Coca-Cola, ejecutivo de Coca-Cola, ejecutivo de McDonald's, ejecutivo de Apple, etcétera, también son millonarios. Entonces, mira, qué interesante. 1% son estrellas de cine. 5% son gente de ventas. 10% son profesionales como doctores o abogados. 10% son ejecutivos de mega empresas. Y el 74% restante de los millonarios, ¿sabes qué son? Son empresarios. ¿Qué dice Eliana? Yo quiero ser abogada y, más bien, yo soy abogada y quiero ser millonaria. Saludos para ti. Pues existe el 10% de probabilidades. Si eres muy inteligente en esa industria, extremadamente inteligente, puedes ser millonaria como abogada en tu profesión. Definitivamente hay una opción para eso. De cada mil, probablemente, o de cada 10 mil, probablemente uno se haya hecho millonario. Ahora dice aquí, 74% son empresarios. ¿En dónde existen más posibilidades para ganar dinero y para hacerse millonario? Como empresario. También hay que ser extremadamente inteligente. Hay miles de empresarios que no ganan nada, que nada más sobreviven. De hecho, hay estadísticas que dicen, Carlos dice, yo soy contador público y soy millonario. Saludos. Hay estadísticas que dicen que, o sea, literalmente, de cada 10 mil personas, uno se hace millonario. O más bien, de todos los negocios, 56% de los negocios en el mundo ganan sólo lo suficiente para sobrevivir, los dueños de la empresa. Mira qué interesante. 56% de las personas en el mundo, empresarias, ganan sólo lo suficiente para sobrevivir. Y 98%, esta estadística me da más miedo aún, 98% de las empresas en el mundo ganan menos de 250 mil dólares al año. No ganan, venden menos de 250 mil dólares al año. O sea, la mayoría de empresarios en el mundo gana menos de 20 mil dólares al mes. Y se llaman empresarios, chicos. Y se llaman empresarios ganando menos de 20 mil dólares al mes. ¿Qué tal eso? ¿Qué tal eso? ¿Qué dice Martín? Debemos ser vendedores, el dinero se consigue de la gente que paga por nuestros productos y servicios. Saludos para ti. Entonces, esas son las estadísticas. ¿En qué nicho quieres estar? Te lo pregunto ahora mismo y déjame tu comentario. ¿En qué negocio quieres estar? ¿Quieres ser estrella de cine o atleta? Es posibilidad que te hagas millonario, pero muy pequeña. ¿Quieres ser gente de ventas? Es posibilidad que te hagas millonario. ¿Quieres ser profesional como doctor abogado? ¿Quieres ser ejecutivo de una mega empresa? También es posible. De hecho, tengo una prima que trabaja en Pepsi y probablemente va a generar muchísimos ingresos porque va a seguir creciendo y avanzando. 74% son empresarios. Entonces, ¿a cuál negocio te quieres dedicar? Ese es el comentario. Ese es el comentario que quiero que me dejes ahora mismo. Si quieres ser estrella de cine. Si quieres ser... María dice, a ver quién está dispuesto a trabajar duro. Si quieres ser gente de ventas. Si quieres ser profesional. Si quieres ser ejecutivo de una mega empresa. O si quieres ser empresario. ¿Cuál es tu propósito? Incluso en este año 2017. Pues bueno, ese es el segundo secreto. El primero es que los gurús están mal. Que trabajando no te vas a poder hacer millonario. El segundo es, ¿cómo hacen los millonarios su dinero? Que ya lo aprendiste. Que dice Gaby, excelente tema de hoy. Soy técnico en reparación de celulares. Empecé a trabajar en una compra de oro y plata. Fernando, no, definitivamente comparto y lo veo mañana. Kelvin, aún así realizas multinivel. Yo no realizo multinivel. Kelvin, nada de multinivel. Hago yo de mi lado. Empresaria, dice Liliana. Muchas gracias. Fernando, compartir. Wilson, empresario. Gracias. El tercer punto. ¿Quieres ser empresario? Bien, entonces necesitas crear valor. Ese es el alma de un negocio. Si tú estás dando un servicio a un producto que sirve a la gente. Vas a ganar dinero. Si no tienes nada que sirva a la gente. O sea, no sirve para nada. Si yo vendo esto y supongo que esto no sirve para nada. Nadie lo va a creer y no voy a ganar dinero. O si hago algo que puedo venderlo muy bien. Porque mira qué interesante. Existe el marketing, la venta y la satisfacción del cliente. Yo puedo ser muy bueno para el marketing y ofrecer productos. Y dejar a la gente con la boca abierta y que les guste el producto. Puedo ser muy bueno para la venta y saber cómo cobrarles y me den el dinero. Pero si no sé cómo satisfacer al cliente. Que es entregar un producto que los deje contentos. Esa es la parte más importante de todas. De hecho, hoy comenté con alguien eso. Le dije, lo más importante de la vida es que el cliente esté satisfecho. Porque es quien me pagó. Es mi jefe. Mi único jefe en el mundo es mi cliente. Es la persona que determina lo que yo voy a hacer. Si yo voy a ofrecer un nuevo producto con X o Y característica. Depende de mi cliente. No de lo que a mí me dé la gana. Sino de mi cliente. Lo que ellos estén dispuestos a pagar. ¿Qué dice? Todos queremos ser millonarios. Pero solo 10% de los que están aquí van a ser millonarios. O menos probablemente. Saludos para todos ustedes. Pero si estamos en el club de la mente. Somos personas con mentalidad extraordinaria. Si tú te quedas hasta el episodio mil. Y la haces un trabajo. Y eres muy inteligente. Y sabes seguir avanzando. Y unirte a un grupo extraordinario. Seguro vas a poder lograr tu objetivo financiero. Que puede ser ser millonario. Por supuesto que sí. Sí, claro que no. Millonario es facilísimo. ¿Sabes cuántos millonarios existen en el mundo? Habría que buscarlo. No tengo ahora la cifra. Pero estoy seguro que existen cientos de miles de personas que son millonarios. Millonarios que tienen un millón de dólares en activos. Muy fácil de lograr eso. ¿No entiendes? ¿Qué dice Liliana? Esa es la idea del marketing. Conocer y satisfacer. Claro que sí. Punto número 3 entonces. Crear valor. Punto número 4. Haz un negocio en internet. Una gran manera de comenzar definitivamente para ser nuevo rico es hacer un negocio en internet. ¿Qué dice? ¿Cuánto tiempo uno debería estudiar la educación financiera? Juan, deberías hacer la educación financiera. Crear negocios. Vender. Salir. Hablar. Decir. Eso es lo más importante. No estudiar la educación financiera. Sino hacer cosas. Aprender. Sí. Motivarte. Pero hacer cosas. ¿Qué dice Juan? Preocúpate por ti. Dice Claudio. Empiecen a pelear aquí un poco. Haz un negocio en internet. Fundamental. Fundamental. Como dice por aquí Ronnie. Los negocios en internet van a ser nuevos millonarios en la nueva era. Chicos de 20 años haciéndose millonarios. Chicos de 15 y de 18 años viajando por el mundo. Mientras desde su computadora generan ingresos. Sí. Sí es cierto. Hay personas que podrán decir. No. No es cierto. Porque yo compré un cursito de 7. De 5 dólares. De 2 dólares. De 90 dólares. De 300 dólares. Fui una conferencia de mil dólares. Y no me sirvió para nada. Pues bien. Fíjense chicos. Fíjense chicos. Que a ti no te haya servido. No significa que al resto del mundo sí le haya servido. Se los digo muy claro. Por aquí me dejan una notificación importante. Y es que este jueves vamos a tener un nuevo show. Un nuevo programa. Ya estamos al lunes 16. Vamos a hacer un nuevo show fundamental. Que estés presentes a las 8 de la noche este jueves. Y ahí vamos a transmitir el club de la mente. Nuevas sorpresas. Nuevas cosas. De hecho si quieres ganar 250 dólares en efectivo. También puedes ir a ver uno de mis videos. ¿Quién quiere ganar 250 dólares en efectivo? Déjame tu comentario ahorita mismo. Si tú quieres ganar 250 dólares en efectivo. Quiero escuchar tu idea de negocios. Simplemente tienes que ir a buscar mi video que está en mi fan page. Puedes buscarme como Gabriel Blanco. Mi página de fans. Ver el video que está ahí. Ahí están las instrucciones. Paso 1. Darle me gusta. Paso 2. Compartir el video. Y paso 3. Darme tu idea de negocios. Y yo voy a escoger la mejor idea. Y le voy a dar 250 dólares en efectivo. Y por ahí la oportunidad de asociarse conmigo. O de que pueda trabajar directo de la mano conmigo. Depende de qué tan buena sea tu idea. Depende de qué tan trabajador sea. Entonces ¿Quién quiere 250 dólares en efectivo? Déjame comentarios para esto. Mira lo que dice Juan. Hay 13.7 millones de millonarios. ¿Qué tal eso? 13.7 millones. ¿Sabes quién falta? Tú. Tú haces falta como el próximo millonario. 13.7 millones de millonarios chicos. Entonces como te decía. ¿Quién quiere 250 dólares? Ve mi video en mi página de fans. Además de eso este jueves vamos a tener un nuevo show. Totalmente nuevo. Totalmente mejorado. Bueno no mejorado. No existía antes. Fabuloso. ¿Qué dice Lemonic? Yo quiero 250 dólares. Ve mi video y haz lo que dice ahí. Comparte la transmisión. Y déjame tu idea de negocios. La mejor idea. Gana 250 dólares. Haz un negocio en internet. Si quieres hacer un negocio en internet visita imperiodeinfoproductos.com, millonarioseninternet.com o gabrielblanco.net para conocer más de cómo hacer negocios en internet. Como te lo digo es la nueva era. No hay otro secreto. Hoy en día está realmente haciendo millonarios el internet. Entonces tienes que aprovechar esto. Hay personas que no lo creen. Hay personas que sí lo creen. Y hay personas que lo viven. Como dicen por ahí. Hay personas que dicen. No sé lo que está pasando aquí. Otros dicen. Ven las cosas pasar. Y otros hacen que las cosas pasen. ¿Cuál quieres ser tú? Mientras ves que otros hacen millonarios. Te quejas. Dices que es mentira. Etcétera. O tú eres una de las personas que te haces millonario. ¿Qué dice Jorge? ¿Cuántos años tienes? 25 años. 25 años. Si quieren conocer un poco más de mi historia. Vayan a gabrielblanco.net. Y ahí hay biografía o algo así por el estilo. Cuenta un poquito de mi historia. No en gran detalle. Tengo muchos videos. Si quieres conocer más. Tengo un video que dice. Cómo hice mi primer fortuna en YouTube. Donde puedes conocer todo. Ahí sí. Muchos detalles sobre mí. Cómo hice mi primer fortuna. ¿Qué más dice? Punto número 5. Mantén tu trabajo. Mira qué interesante. Esto es controversial para muchos. Mantén tu trabajo. Pero haz más flujos de ingresos a la vez. Crear música para emprendedores. Dice Claudio. Wow. Dice Jorge. Mantén tu trabajo. Pero haz varios flujos de ingresos a la vez. Toma 20% de tus ingresos de manera disciplinada. E inviértelo en tu negocio. 20% de tus ingresos de manera disciplinada. Inviértelo en tu negocio. Quien me conoce sabe que por ahí. Por ahí chicos. Yo invierto 100% de mis ingresos en mi negocio. De vuelta. O sea nada más. Aquí están todos los costos que tengo que pagar. La renta. Hay que pagar la luz. El agua. El teléfono. La comida. Después de eso. El 100% que resta. Es para mis negocios. ¿Qué te recomiendo yo a ti? Al menos el 20% de tu ingreso es para tus negocios. O sea que hay que divertirse. Bueno te diviertes y tal. Pero al menos un 20% para tus negocios. Personalmente todo el dinero que tengo es para mis negocios. Punto. ¿Por qué? Porque estoy creciéndolos. Todo el tiempo. Y mientras tanto disfruto la vida. Claro. Viajo aquí. Viajo allá. Viajo a México. Viajo a Costa Rica. Viajo a Colombia. Viajo a Estados Unidos. Viajo a República Checa. Viajo a Australia. Viajo a donde sea que tenga que viajar. Para hacer el negocio. Y estoy disfrutando la vida. Claro que estoy disfrutando la vida. Por supuesto. Y te estoy inspirando. Y estoy inspirando a millones de personas. Y todo eso sigue alrededor de mi negocio. Entonces mira. Mantén tu trabajo. Lo peor que puedes hacer. Si dices. Ay yo quiero ser empresario. Voy a dejar mi trabajo. No dejes tu trabajo. Mantén tu trabajo. Y crea otros negocios alternos. Crea otras fuentes de ingresos. Personalmente hoy en día. Tengo muchísimas fuentes de ingresos. Es decir. Llega ingreso. Porque está este negocio. Llegan de ingreso. Porque está este otro producto. Llega este ingreso. Porque saqué otro curso nuevo. Etcétera. Y tengo muchísimas fuentes. Este año voy a crear. Treinta fuentes de ingresos adicionales. A las que tengo. Te das cuenta. Y muchas personas tienen un mismo empleo. O sea. Su única manera de ganar dinero es. Un lugar. Ir todos los días. A trabajar a un lugar. Y que después les den un cheque. Y esa es su única fuente. Está muy bien. No hay malo con eso chicos. No hay nada malo con eso. Lo único es que. Yo voy a hacer treinta nuevas fuentes de ingresos. En este año. ¿Sí? Entonces. ¿Qué pasa si una no funciona bien? Hay otra. ¿Qué dice por aquí Martín? El millonario promedio. Tiene siete fuentes de ingresos distintas. Al menos. Bueno. Yo voy a hacer treinta este año. ¿Cuántas vas a hacer tú? ¿Quieres conocer más. Sobre qué fuentes de ingresos voy a utilizar? Gabrielblanco.net. Imperioinfoproductos.com Millonarioseninternet.com Aquí está el video. ¿Cómo hice mi primera fortuna? Secretos de marketing de Gabriel. Dice. Hago marketing y aún conservo mi empleo. Por supuesto. Eso es muy sabio. ¿Sabes de alguna página de ideas para crear más fuentes de ingreso? Ya lo acabo de comentar. Jorge. Mi página Gabrielblanco.net. Sigamos avanzando. Punto número seis. Hazte rico y convierte rico en. Convierte rico. Hazte rico y convierte a los demás en ricos. Definitivamente es la mejor manera. Sabes que todas las personas que están a mi alrededor. Todos los que se acercan a mí. Todas las que me preguntan cosas de negocios. Les ayudo a hacer ingresos. ¿Por qué? Porque van a ser parte de mi comunidad. Por eso el Club de la Mente. Yo menciono que enseño a otros cómo ganar dinero. Si tú quieres aprender a ganar dinero. Ve a mis sitios. ¿Por qué te lo digo? Porque si yo te enseño a ganar dinero. Cuando yo vaya a México. Me vas a invitar a tacos. Cuando yo vaya a Colombia. Me vas a invitar a no sé qué comen ahí. Cuando yo vaya a Venezuela. Me van a enseñar a comer. ¿Cómo se llama eso? Arepas o algo así. ¿Ah? Arepas. Se llama en Venezuela. Entonces. Para eso. No lo hago para que me invites a comer. Ya lo dije en forma de broma. Pero básicamente lo hago. Porque. Eso es lo mejor que puedo hacer. Ayudar a otros a también enriquecerse. Porque son parte de mi comunidad. Así que yo necesito que las personas que estén a mi alrededor. También sean ricos. También ganen dinero. También tengan negocios. Acérquense. A nosotros. Al Club de la Mente. Acérquense a mí. Para poder enriquecerlos también. Y entonces. Vamos a tener una comunidad fuerte de personas. Todos tienen dinero. Todos tienen negocios. Todos son personas responsables y capaces. No quiero tener basura a mi alrededor. Quiero tener genios. A mi alrededor. Lo mismo deberían ser tú. ¿Qué dice Daniel? ¿Qué me puedes recomendar crear un negocio? Que le pueda trabajar dos buenas marcas. E iniciar lento con tu propia marca. No te entiendo muy bien Daniel. Escriba un mensaje privado para apoyarte con eso. Demasiados comentarios. Acerca de ClickBank es muy bueno. Sí. Definitivamente. ImperioInfoproductos.com Ahí puedes conocer cómo hacer tu propio negocio. Super Beats. Dice Juan Carlos. He descubierto. La verdad se encuentra en servir a los demás. Una fuente de ideas. ImperioInfoproductos.com Saludos para todos ustedes. ¿Qué más? Deja de depender de los milagros y de comprar magia. Planea y haz metas. ¿Quieres tener un año extraordinario? ¿Quieres ganar una cantidad de ingresos? Como lo dije en The Rich Club. Es un programa que sacamos todos los miércoles en la noche. Un programa de negocios. En mi canal de YouTube. Les digo. Si tú no tienes un plan. No vas a llegar a tus metas. Si haciendo un plan es extremadamente difícil. Vives como loco todo el tiempo. Ahora tengo que hacer esto. Según el calendario. Esto otro. Según el calendario. Sigue lo otro. Y estás todo el tiempo sofocado de tanto trabajo. Entonces. ¿Qué pasa si no tienes un plan? Si con un plan es difícil. Así que deja de pensar. Chicos. Que comprando magia. O yendo de aquí. Cierro los ojos y me llega el dinero. No sirve así. Entonces lo que tienes que hacer es. Tener un plan estratégico. Si te quieres hacer rico. Asco por la mediocridad. Dice el Iberio. Fabuloso. Hashtag. Me encanta. Ese hashtag. Mi favorito de los que hemos hecho. Soy leyenda. Soy bárbaro. Asco por la mediocridad. El mundo tiene más que suficiente para cada persona. Dice por ahí. ¿Qué más? Deja de depender de los milagros. Ya te lo dije. Deja de pensar en la necesidad del dinero. Y piensa en la necesidad del trabajo. Esto es lo más importante para mi gusto personal. Yo no pienso en cuánto dinero tengo en la cuenta bancaria. No lo reviso. Si no tengo. No importa. Sigo trabajando. La necesidad no es por conseguir dinero. La necesidad es por seguir trabajando. Por seguir construyendo. Y si yo sigo construyendo. El dinero va a seguir llegando. Si yo dejo de construir. El dinero va a dejar de llegar. O va a empezar a diluirse. ¿Me entiendes? El dinero es como. No sé. Como una amistad. Es como una pareja. Si tú dejas de prestarle atención. Lo pierdes. Así de sencillo. Tú tienes una pareja. Y le dejas de prestarle atención. Lo pierdes. Se lo lleva a otro. Lo mismo con el dinero. Si tú tienes un negocio. Y dejas de prestarle atención. Lo pierdes. Se lo lleva a otro. Señores. Que dice Juan. Yo digo que deberíamos avanzar poco a poco. O sea. No enfocarse tanto en una meta. Sino que ir consiguiendo propósitos. Y luego verás los resultados. Saludos para ti Juan. ¿Qué más? El elemento número nueve. Aprende a manejar el estrés. La frustración. Y la ansiedad. Porque va a ser tu pan diario. ¿Quieres ser millonario? ¿Va a ser fácil? No. ¿Quieres ser millonario y empresario? ¿Va a ser fácil? No. No. Entonces. Aprende a manejar el estrés. La ansiedad. Y la frustración. Porque va a ser tu pan de todos los días. Todos los días vas a decir. No. ¿Para qué me despierto hasta ahora tan temprano? Para estar grabando transmisiones. Para estar leyendo libros. Para estar compartiendo con otros. Y además tengo que hacer un curso. Además tengo que hacer otro libro. Etcétera. 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 Entonces chicos. Todo el tiempo vas a estar con estrés. Con frustración. Con ansiedad. Te lo juro. Te lo prometo. Si realmente acabas de entrar a eso. Vas a sufrir. Pero vas a tener resultados. Ser millonario chicos. ¿Qué dice? Juan Felipe. Juan Felipe. Acabo de comprar. ¿Qué dice? Infoproducto en siete días. Solo mi golpe de EF. El ingreso en la comunidad. No se dio. Los demás bonos que prometo nos dieron. Mándame un mensaje privado. Para compartirte eso. Y solucionar tu problema. Juan. Ronnie. Saludos para ti. Qué bueno que estás por ahí conectado. Mándame un mensaje privado. Aquí por Facebook. Con Felipe. Para darte acceso. A este material que te hace falta. Elemento número diez. Maneja tu tiempo. Y sé productivo. Con eso termino la transmisión de hoy. Maneja tu tiempo. Y sé productivo. Enfócate en lo que da dinero. En el plan. Deja de ir para un lado. Y para otro. Y para otro. Y para otro. Conozco personas que empiezan a hablar de un negocio. Y luego saltan a otro. Y luego saltan a otro. Y tienen diez ideas de negocio. Y todos son fascinantes. Pero no hacen ninguna. Entonces. Enfócate en una. Sé que vas a hacer cien negocios en tu vida. Ok. Perfecto. Haz cien negocios en tu vida. Pero haz uno primero. Después el otro. Después el otro. Después el otro. Va a ser más productivo. Vas a terminar primero un negocio. Y entonces van a empezar a pagarte por ese negocio. Mientras tanto construyes el segundo. Y empiezas a trabajar con él. Hasta que lo terminas. Y te pagan por ese otro. Y ya tienes dos negocios por los cuales te están pagando. Luego haces otro. Luego haces otro. Y haces uno por uno. Chicos. Enfócate. Sé productivo. Sabe en qué cosas tienes que trabajar. Para poder lograr los resultados que estás buscando. Chicos. Chicas. Eso ha sido por ahora. Una transmisión más del Club de la Mente. Estamos hablando de los 10 secretos. De los nuevos ricos. Espero que te hayan gustado. Espero que te hayan. Que los hayas aprovechados. Chicos. Ya sabes que lo que necesitas. Sí. Definitivamente. Es hacer las cosas. Trabajar. Si no implementas esto. De nada. Te va a servir. Que es el Club de la Mente. Señores y señores. Chicos y chicas. Es el reto por hacer la biblioteca más grande. De conocimientos hispanos. Voy a leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones. Aunque trabajamos con nuestros cuerpos. Son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón. Es porque quiero inspirarte. Y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo. A convertir esto en la mayor comunidad de super logradores de toda la historia. De todos los tiempos. Demostrar cómo cuando una persona se determina. Puede aportar grandes cosas en el mundo. Y que tú también seas inspiración para otras personas. Quiero que seas leyenda. Que todos juntos seamos leyenda. Por eso te invito a dos cosas. Primero que nada. A que puedas seguirnos y estar hasta los mil episodios. Y segundo. A que puedas compartir y transferir esta información a otras personas. Estos conocimientos. Que invitas a otras. He sabido de personas en República Dominicana que están juntando personas. Y literalmente se reúnen todos en un solo lugar a ver el Club de la Mente. Familias que se reúnen a ver el Club de la Mente. Personas que están viendo, dice Shark Tank. Y vienen para acá. Quitan Shark Tank para venir a ver el Club de la Mente. Etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que quiero. Súper logradores. Personas. No que te digan. En tres días te cambio la vida. En siete días te cambio la vida. No. En mil días. Porque el éxito es todos los días. Nunca se acaba. La lucha nunca se acaba, señores y señores. ¿Qué dice Stephanie? Para terminar la parte de Clickbank. ¿Qué otras páginas me sugieres usar? Clickbank. Clickbank, señores. Es la mejor del mundo. No te recomiendo otra. Por ahora, no te recomiendo otra. Señores, estamos en contacto. Muchísimas gracias. Compartan. Quédense con nosotros. Nos vemos en un próximo episodio. Ya lo sabes. Los miércoles vamos a hacer The Rich Club. Y los jueves, el nuevo show que es sorpresa. Mañana sale el primer video preliminar al respecto de eso. Grandes, grandes sorpresas. Cosas extraordinarias se vienen. Nos vemos muy pronto, chicos y chicas. Los días secretos de los nuevos ricos. Estamos en contacto.